Bueno, pues podemos ir empezando esta segunda charla dentro del ciclo de conferencias del proyecto Biomas Málaga. Es un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, en su línea de biomasa forestal y en el que participan el Colegio de Ingenieros de Montes, la Diputación Provincial de Málaga, la Mancomunidad de Serra de las Nieves y Cruz Roja. Y dentro de este proyecto estaba la realización de una serie, me parece que son ocho seminarios, sobre el tema de la biomasa. La semana pasada asistimos, o hace dos semanas ya o más, asistimos a una charla muy interesante sobre el aprovechamiento forestal de la biomasa y otros recursos forestales en la que participaron, que fue impartida por María José Arias y por Ana González Barleta. Y hoy vamos a avanzar un pasito más y vamos a ver un poco sobre el tema de qué papel juega esta materia prima, la biomasa forestal dentro de la generación de energía, dentro del sistema energético global. Nos lo va a impartir una compañera forestal, es Yolanda Fernández Paredes, que es ingeniero técnico forestal y grado en ingeniería forestal por la Universidad de Huelva y el grado creo que es por la Universidad de Ávila. Profesionalmente nosotros coincidimos hace ya unos pocos años también allí en nuestro querido campus de la Rábida, en la Escuela de Ingeniería Forestal de Huelva y ella ha ido derivando su experiencia profesional fundamentalmente hacia la actividad en la empresa privada, la empresa privada orientada primero hacia el sector de la celulosa y luego hacia el sector de la bioenergía, de la producción de energía con biomasa, que parten de una materia prima con ciertas semejanzas, que digamos que es la astilla de madera. Y nos va a impartir una conferencia, ahora os voy a seguir describiendo un poquito su currículum, sobre la biomasa y otras materias primas secundarias, en la búsqueda de la circularidad de los procesos industriales. Aquí ya nos suenan algunas palabras como biomasa, que se van a repetir muchísimo en todo este ciclo de conferencias, y el de la circularidad o economía circular, que tan en boga está. Entonces, Yolanda Fernández Paredes, pues ella, ya os digo, ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en la empresa privada, empezó como gabinete de ingeniería, como jefe de obras y proyectos, ahora es la responsable de los sistemas de gestión en el sistema industrial en Huelva, en la central térmica de biomasa, y ha pasado por diversos puestos, relacionados muchos de ellos con prevención de riesgos laborales, con la certificación y la auditoría de diferentes campos, y ahora, pues como os digo, es la responsable del sistema de gestión. Así que, Yolanda, no sé si quieres añadir algo más sobre tu... Ah, bueno, sí, yo lo añado, yo lo añado. Y ahora, pues, somos compañeros, somos compañeros en la Universidad de Huelva, ella está impartiendo clases, nos vienen muy bien estos profesores que están a caballo, que tienen un pie en el mundo real de la empresa o de la administración, y el otro pie en la universidad. Y, bueno, pues, Yolanda es uno de estos casos. Así que voy a aprovechar, ya que estás aquí, Yolanda, y yo creo que nos sirve un poco para conocer... Esto no sabía que te lo iba a preguntar, pero te lo pregunto ahora. Como buena forestal, porque yo sé que eres forestal vocacional, estoy seguro de que te encanta perderte en algún bosque, en algún monte que tienes algún sitio secreto, algún bosque o algún monte que para ti es el mejor, por lo que sea, por cuestiones profesionales. ¿Dónde te pierdes? ¿En qué bosque te pierdes tú? Bueno, pues, tengo el corazón partido. No te lo puedo decir otra cosa, ¿vale? Tengo el corazón partido en el alboreto del Villar, aquí en Bonares. Me encanta ese sitio para perderme. Y luego, bueno, tuve una época que viví en Galicia. Y por allí es fácil perderse en cualquier monte, porque es todo monte, Galicia todavía, afortunadamente. Y entonces, allí, bueno, pues, a poco que te salgas un poco de la capital, de Pontevedra o de Vigo, te puedes meter por cualquier monte, que aquello es ya también otro mundo para perderse. Pues nada, pues, con eso te conocemos un poquito mejor. Muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, pues, a todos los asistentes, ahora Yolanda nos va a hacer una conferencia, una presentación de aproximadamente una hora de duración. Y todas las preguntas que os vayan surgiendo, o incluso comentarios también acerca, porque yo creo que puede enriquecer que cada uno dé nuestra opinión, pues lo vais, tenéis dos vías, o escribirlo en el chat, o ir levantando la mano, y luego, personalmente, activamos vuestro micrófono y podéis ir participando. Así que, bueno, pues nada, yo ya me callo por mi parte, y le dejo todo el espacio de la nube a Yolanda, Fernández Paredes, para que nos exponga su conferencia sobre biomasa y materias primas secundarias en la búsqueda de la circularidad de los procesos industriales. Pues nada, cuando quieras, Yolanda. Muy bien, gracias, Enrique. Gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, tengo que agradecer al colegio que me haya dado esta oportunidad de poder compartir conocimiento. Estoy, bueno, para mí es un honor, estoy encantada, porque esto es, como hablar en el sector forestal y andaluz, pues la verdad es que me siento muy cómoda. Voy a compartiros la presentación. Avisadme cuando la veáis. A ver. La estáis viendo ya, supongo, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, como decía Enrique, voy a participar de estas jornadas. Yo para mi exposición me voy a centrar en un tema que probablemente no sea muy conocido, pero que podéis creer que en el día a día de las plantas de energía pues está muy presente, está muy presente. Y es intentar clarificar qué consideramos biomasa y qué no. Es decir, qué hay, qué es, qué tipos tenemos o podemos considerar biomasa desde diferentes ámbitos legislativos y marcos legales y su relación con el concepto de residuo y de materias primas secundarias, ¿no? Hablando en un marco de economía circular. Como decía Enrique, ¿no? Esto de la economía circular que está tan en boga. Nosotros en la empresa ya estamos trabajando por mejorar nuestra economía circular porque al fin y al cabo nosotros, desde nuestra concepción, hacemos economía circular, ¿no? Y la verdad es que tiene mucha importancia, ¿no? Cómo el marco de economía circular desde el ámbito europeo está cambiando pues temas tan importantes como qué es un residuo y qué es una biomasa, ¿no? Y entonces, bueno, va a salir durante la presentación porque ya se ha considerado, para nosotros ya se ha considerado un tema que está totalmente relacionado íntimamente, ¿no? O sea, qué es biomasa, qué residuo, qué consumimos o qué no, ¿no? Estoy intentando pasar la diapositiva, pero me da algún error. Perdona, pero se me ha quedado bloqueada la pantalla. No lo estáis viendo, ¿no? ¿Estáis viendo la presentación o estáis viendo el modo...? Se ve la presentación, pero la carátula. Vale, sí. Es que no sé por qué se me ha quedado como bloqueada esa pantalla. Voy a dejar de compartir y a volver a compartir, ¿vale? Sí. Dejar de compartir. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues, bueno, estamos en un momento, como os decía, ¿no? Estamos en un momento que, aparte, ¿no? Del contexto, ¿no? De economía circular, donde es innegable el papel que ejerce la... Que tiene la biomasa, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, por su potencial, ¿no? En la atenuación del cambio climático, ¿no? Y esto, desde hace ya mucho tiempo, pues, está suponiendo muchos cambios, ¿no? En lo que es la gestión de la biomasa. En la anterior sesión de este programa, lo comentaba Ana Barleta, ¿no? Comentaba cómo había cambiado, ¿no? El carácter de la biomasa en los aprovechamientos, ¿no? En el marco de los aprovechamientos forestales, de coste a recursos. Y esto es un buen resumen de la situación actual, ¿no? Porque, bueno, y que además yo añadiría que recursos escasos, porque, sobre todo en cuanto a la oferta, ¿no? O al menos eso es lo que nos encontramos nosotros. Y es que ya en 2012, la Unión Europea, cuando lanza su primer plan o comunicación respecto de lo que quería como bioeconomía europea, ya identificaba ese protagonismo que tiene la biomasa en estos objetivos, ¿no? Pero también ponía de manifiesto las incertidumbres y las dificultades que la acompañaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La controversia sobre los usos que compiten entre sí de la biomasa, ¿no? Estamos hablando de uso alimentario o uso energético, ¿no? Usos de suelo, también. El impacto, ¿no? Que el uso de la biomasa puede tener sobre otros recursos renovables escasos. El impacto que puede tener sobre el medio ambiente. La potencial pérdida de servicios ecosistémicos de nuestros bosques, ¿no? Si lo destinamos a un único fin o a un único aprovechamiento de la biomasa. La fuerte presión que ya hay y que ya había, ¿no? Sobre la biomasa. Y la falta de criterios, ¿no? Sobre la sostenibilidad de la biomasa y mejores prácticas, ¿no? Y la accesibilidad a estos recursos, ¿no? Digamos que en el 2012 todavía, bueno, pues había mucho camino que andar, ¿no? Yo también viví un poco esa fase de Ana, ¿no? O sea, yo viví esa fase en la que hacíamos pruebas en la empresa si resultaba económicamente viable aprovechar la biomasa de, bueno, pues de los sucolectares del patrimonio, ¿no? Es decir, si podíamos aprovechar qué distintas operaciones podíamos hacer, si la planta podía recibir ese material de una manera o de otra, si lo podía procesar, ¿no? Yo también viví esos momentos, ¿no? Y es verdad que fueron momentos de mucho jaleo porque no dejaban de salir, bueno, pues esto, ¿no? Iniciativas, programas y normativa, ¿no? Que nos estaba diciendo que la biomasa iba a tomar un papel muy relevante y que eso de, bueno, de no considerarlo un recurso se estaba acabando, ¿no? De hecho, en el 2015, a ver, ahora, si en el 2012 hablamos de bioeconomía, en el 2015 la Unión Europea ya habla, ¿no? De economía circular como tal, saca su primer plan de acción hacia una economía circular e insiste en reconocer la alternativa de la biomasa y los bioproductos frente a los productos y energías de origen fósil, ¿no? En el marco hacia esa economía circular. Pero asimismo ya reconocía que si poníamos el foco en la economía circular, pues que el uso que le estábamos dando a la biomasa tenía que cambiar. Tenía que cambiar porque debe fomentarse el uso en cascada de los recursos renovables. Es decir, los recursos renovables, al igual, o sea, no puede ser, y esto es muy de economía circular, ¿no? Los recursos renovables no pueden ser de usar y tirar. Los recursos renovables tienen que haber formas de que sean reutilizados, que sean reciclados o que sean aprovechados energéticamente, ¿no? Y todo ello, además, acompañado de una jerarquía de residuos, ¿no? Y ya empezamos aquí, en el 2015, ya empezamos aquí a ver cómo se mezclan los conceptos de biomasa y residuos, ¿no? Y que a día de hoy persiste. Y lo vamos a ver durante la presentación, ¿no? Cómo, dependiendo del punto de vista o dependiendo del objetivo que se persiga, se consideran recursos, o sea, biomasas o residuos, ¿no? Y también vamos a ver cómo esos residuos están pasando de ser residuos, de esa consideración de residuo que uno puede tener en la cabeza, pues va a vertedero, ¿vale? Está cambiando esa concepción del residuo. Y ahora tenemos que ver, o tenemos que intentar ver el residuo como una materia prima secundaria, que podemos ser capaces de meterla en otro proceso productivo, ¿no? Entonces, bueno, pues, como os decía, ¿no? Lo que es economía circular y las políticas y las normativas, que hay un gran desarrollo normativo de economía circular a nivel nacional. De hecho, la ley de... os he puesto ahí la definición, que es la que más me gusta, de economía circular, es de la Ley de Economía Circular de Andalucía, que es de 2023. Hay un desarrollo normativo, pues, muy amplio ya de economía circular, no solo de leyes, sino de estrategias y de planes de acción, ¿no? Pues ahora ya salió hace unos años el plan de acción de economía circular a nivel nacional y ahora está a punto, creo que acaba de acabar la información pública del segundo plan, ¿no? De economía circular. Y seguro, en el primer plan ya se reconocía la biomasa también, su papel importante, ¿no? En la consecución de los objetivos y seguro que en el segundo también aparecerá, ¿no? Y es que, además, a poco que profundices un poco en economía circular, el papel de las energías renovables y de la biomasa en particular aparece muy frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo, bueno, este es un ciclo de economía circular, lo tenéis ahí a la derecha, pero lo que quería resaltar es que ya cuando se empiezan a hablar de modelos de negocio circulares, se establecen cinco modelos o cinco estrategias para que las empresas viren, ¿no?, a una economía circular, ¿no? Pues de esas cinco estrategias, tres de ellas están basadas, o sea, perdón, dos de ellas están basadas en un suministro circular que está basado en energías renovables, pero es tal cual lo estáis viendo, ¿eh? O sea, no es que yo lo haya redefinido, ¿no? El modelo de negocio se llama suministros circulares y consiste en el uso de energías renovables, biomasa o materiales reciclables en lugar de los recursos no renovables. Y el segundo modelo de negocio del que os estaba hablando habla de, bueno, de la recuperación de residuos, ¿no? O sea, obtener energía y recursos útiles a partir de residuos o productos de desecho. Entonces, seguimos viendo, ¿no?, que se intercalan los conceptos biomasa y los conceptos residuos todo el tiempo. Y para ahondar un poco más e intentar establecer este contexto, ¿no?, antes de empezar ya con el grueso de la presentación, en un informe reciente realizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, la primera conclusión que se establece es que no hay suficiente biomasa en la Unión Europea para poder cumplir las funciones que ya se preveían en el Pacto Verde Europeo. Y es que la principal fuente de biomasa está en el sector forestal. Se calcula, según este informe, que en el 2021 la biomasa forestal representó más de la mitad del consumo bruto de energía renovable de la Unión Europea frente a una escasa componente del sector agrícola. Es muy llamativo esto, esto es muy llamativo. Además, reconoce que la biomasa leñosa, la forestal, además del uso energético, tiene otros usos, que es lo que estábamos viendo al principio de la presentación, ¿no?, de la competencia de los usos, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con madera y biomasa, ¿no? Y no menos importante, destacaba el papel de la biomasa en la conservación de la naturaleza, los submedios de carbono y los objetivos de biodiversidad. Es decir, estamos identificando, bueno, pues que necesitamos biomasa para cumplir con los objetivos energéticos y los objetivos de descarbonización de la industria, pero también estamos viendo que si consideramos como única fuente de biomasa la biomasa forestal, pues no vamos a llegar mal. Entonces, bueno, no deja de ser muy llamativo este papel de la biomasa, o sea, que si no trabajas en él, pues al menos para mí antes era muy desconocido, ¿no?, el papel tan importante que tiene en el sector energético y en las políticas europeas, ¿no? Y ya por último, ya por último, cabe también destacar que en la última revisión de la directiva de energías renovables, además, ya en previsión de esta competencia de usos, se estableció un uso en cascada de la biomasa. No sé si conocéis que hay lo que ya llamamos la jerarquía de residuos, ¿no?, que es, bueno, pues es una prioridad, es dar una prioridad de pasos para tratar tus residuos, ¿no?, y que el último paso sea el vertedero, ¿no? Bueno, pues en esta directiva ya se establece ese uso en cascada, o sea, esa prioridad de usos para la biomasa, ¿no?, y que estamos seguros va a tener consecuencias a largo plazo en cuanto al uso de la biomasa, ¿no?, y lo estáis viendo aquí, o sea, primero, los productos derivados de la madera, segundo, la ampliación de vida útil de productos derivados de la madera, tercero, la reutilización, cuarto, reciclado, quinto, la bioenergía, o sea, el penúltimo es la bioenergía, y por último, la eliminación, ¿no?, o sea, que el último destino que tenga la biomasa sea la eliminación, ¿no?, que no llegue mejor, pero que sea, si tiene que ser, que sea el último, ¿no?, que probemos primero todos los pasos previos, ¿no?, eso en función de la biomasa a la que estemos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco, he intentado establecer aquí un poquito de contexto, a ver si me pasa, ¿me ha pasado ya? Sí, ¿no? Sí. Bueno, hasta aquí he intentado establecer un poquito de contexto, ¿no?, sobre la importancia de la biomasa y, bueno, pues las incertidumbres, ¿no?, y las problemáticas con las que nos encontramos, ¿no? Y ahora voy a intentar clarificar, ¿no?, qué entendemos por biomasa, qué consecuencias tiene su catalogación como una biomasa de un tipo, de otro, o como un residuo, ¿vale?, y las oportunidades y amenazas que nos podemos encontrar en un sentido u otro, ¿bien? Bueno, pues entonces, yendo un poquito ya al foco de la presentación, ¿qué es biomasa? ¿Qué consideramos biomasa? Todo tenemos en la cabeza que puede ser biomasa, ¿no?, un material vegetal, un material animal. Bueno, en esta misma foto, que os he visto, en esta misma foto, es una foto del parque de biomasa de Huelva, podéis ver distintas pilas de biomasa con distintos materiales, en distintas posiciones, ¿no?, de la foto, ¿no? Entonces, si empezamos a desgranar qué es biomasa y qué no es biomasa, nos podemos encontrar con algunas sorpresas que pueden tener algunas consecuencias, ¿no? Entonces, en primer lugar, voy a intentar establecer un orden cronológico de las distintas definiciones de biomasa y de cómo se ha entendido la biomasa a lo largo del tiempo, ¿vale? No es un listado exhaustivo, pero está, digamos, orientado al consumo energético de la biomasa, ¿no? Y que a día de hoy es el que utilizamos, ¿no? Es como una especie de cribado, cribado para entender o para establecer qué es biomasa y qué no es biomasa. Bueno, pues en primer lugar, tuvimos, que ya esta ley está derogada, tuvimos la ley 16-2002 de prevención y control integrados de la contaminación, que a día de hoy se ha traspuesto a un real decreto, me parece, lo veremos al final, en donde se identifica la biomasa como lo que veis aquí en pantalla, ¿no? Y me vais a permitir que lo lea, porque nosotros en el ejercicio de evaluar o de estimar si podemos consumir un producto u otro, tenemos que pasar por esto y leerlo, de verdad, palabra por palabra. Biomasa. Son los productos compuestos por una materia vegetal de origen agrícola o forestal, agrícola o forestal, que puede ser utilizada como combustible para valorar su contenido energético. Los siguientes residuos se consideran biomasa. Residuos vegetales de origen agrícola o forestal, residuos vegetales procedentes de la industria de elaboración de alimentos, residuos vegetales fibrosos procedentes de la producción de pulpa virgen y de la producción de papel a partir de pulpa, si se coinciden en el lugar de producción y se recupera el calor generado, los residuos de corcho y los residuos de madera, con excepción de aquellos que puedan tener compuestos organologenados o metales pesados como consecuencia de algún tratamiento para la protección de la madera o para revistimiento, y que incluye en particular los residuos de madera procedentes de residuos de construcción y de río. En esta primera definición vemos cómo se establece ya como criterio general o como criterio principal el origen de la biomasa, es decir, si es forestal o agrícola. También se habla de los residuos de biomasa, entendiendo estos como los residuos de los aprovechamientos forestales o los residuos de las explotaciones agrícolas. También se habla de los residuos de las industrias, de alimentos, por ejemplo, cáscara de almendra, hueso de aceituna. Se consideran también los residuos de corcho y se consideran también los residuos de madera, pero con la excepción comentada anteriormente. Ya esta definición, digamos, afina bastante a lo que a día de hoy entendemos por biomasa, pero deja fuera algunos conceptos, y deja fuera también algunas particularidades, como por ejemplo lo de los residuos de madera. O no menciona, por ejemplo, los residuos derivados de tratamientos de jardinería, o sea, de residuos municipales. Esta, en el 2002, en 2003 llega la Ley de Montes, en la Ley de Montes como tal no se establece una definición de biomasa, sino que entra dentro de lo que se considera aprovechamientos forestales, y no se desarrolla más como definición el concepto de biomasa. Aquí me he saltado esto. Vale. Bien. Otro objeto, otro punto de partida para establecer qué es biomasa y qué no es biomasa, y que en particular tiene bastante importancia para la producción eléctrica a partir de biomasa, es el Real Decreto 413 ya del 2014 por la que se regulaba la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con generación y residuos. En particular, la orden derivada que habla sobre los parámetros retributivos. Sabéis que la energía eléctrica, la producción de energía eléctrica está retribuida y que es parte de los ingresos de la instalación. Por tanto, tienen una importancia suprema, digamos, una gran importancia. Entonces aquí ya se definía y esto es muy importante, ya se definía qué tipos de biomasa digamos, eran retribuibles. Es decir, qué tipos de biomasa, o sea, qué productos podías consumir y qué productos no podías consumir si querías llegar a obtener esa retribución. Entonces, dentro de, para explicar, o sea, para definir estos tipos, la orden definía las instalaciones o clasificaba las instalaciones en grupos y en particular a la biomasa se refería al grupo B6 y B8, que los que trabajáis con biomasa estaréis familiarizados porque es un concepto que aprendes enseguida. Dentro de B6 identifica centrales de generación eléctrica o de congeneración que utilicen como combustible principal, biomasa procedente de cultivos energéticos, también, en este caso, era cuando por primera vez veíamos la palabra de cultivos energéticos en una normativa, de actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, veis, en la anterior definición la jardinería no estaba incluida, aquí sí se incluye la jardinería, de aprovechamiento forestales y operaciones selvícolas de las masas forestales y espacios verdes en los términos que se definan. Y dentro de eso del grupo B6, dentro del grupo B8 se identificaba como biomasa aquella procedente de instalaciones industriales del sector agrícola o forestal, también, en los términos que se definan. Entonces, aquí, bueno, pues hay importantes novedades, como incluir dentro de la concepción de biomasa la que proviene de cultivos energéticos, y la que proviene de jardinería. Esto, vamos a ver que con el paso de, con el desarrollo de las siguientes normativas ha ido cambiando, y también, por supuesto, la industria, la biomasa que sale como residuo de industrias agrícolas y forestales. Y ahora ya nos ponemos ya en lo que es para nosotros ahora mismo la directiva Marco, que es la directiva de energías renovables, ¿no? Y que, digamos, nosotros tomamos como definición de partida. Ahora ya, como definición de partida, siempre que queremos estudiar un material, lo pasamos por esta definición, ¿no? y es la fracción, tal como lo define, la fracción biodegradable de los productos, residuos y desechos de origen biológico, procedentes de actividades agrarias, incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal, de la servicultura, de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos, incluidos los residuos industriales y municipales de origen biológico. Como veis, aquí prácticamente están incluidas todos los tipos de biomasa que hemos visto hasta ahora y que se habían incluido en las normativas anteriores, en la de retribución y en la anterior de la ley de emisiones. Y debe leerse, de verdad, debe leerse con mucho detalle, porque cuando dice que procede de actividades agrarias y de origen vegetal y animal, veis aquí, no sé si veis, que aquí falta, por ejemplo, la industria agroalimentaria, que no está, los frutos, la cáscara de almendra, por ejemplo, o el hueso de aceituna, no le veo aquí, es difícil encontrarle aquí más allá de que lo incluyas dentro de una industria, o sea, no está tan claro, quiero decir, ¿vale? Incluye esta directiva otras definiciones relacionadas, como biomasa agrícola, biomasa forestal, desecho, que es un desecho agrícola o forestal, y para hablar de desecho habla directamente de los que se generan, o sea, los que podemos entender como los restos que se generan en una explotación forestal, hablando ya de nuestro sector, o de las industrias relacionadas. Entonces, bueno, esto, ahondando más, la siguiente definición que podemos ver es la de la ley de economía circular de Andalucía, que además de cambiarle el nombre, que le ponen recursos biomásicos, toma como definición para la ley la misma que la de la directiva, la fracción biodeclarada de los productos, residuos y desechos, ¿no? pero además define lo que es bioeconomía circular y es esa economía basada en los recursos biomásicos, ¿no? Dándole esa importancia que hemos visto la Unión Europea le da a la biomasa, ¿no? En cuanto a la transformación de la economía hacia un modelo más sostenible. Voy bien, Enrique, no sé si voy muy rápido o muy despacio. Bien. Vale, hasta aquí hemos hablado o os he mostrado todas las definiciones que he encontrado de biomasa y que son las que utilizamos cuando queremos ver cómo nos afecta el consumo de un material u otro. Pero es que además tenemos esta ley, la ley de residuos, que ahora es esta, pero anteriormente ya tenía este tipo de coincidencias con la biomasa, que es la ley de residuos y que tiene una importancia bastante relevante en cuanto a lo que considera residuo porque, claro, si en el momento que un material o un combustible se considera incluida dentro del ámbito de aplicación de esta ley tiene bastantes connotaciones o bastantes requisitos legales, es decir, tú no puedes consumir una biomasa igual que consumes un residuo. Si ese combustible está clasificado como residuo bajo la ley de residuos y suelos contaminados, eso requiere una serie de requisitos legales que tienes que cumplir y que tienes que cumplir mucho antes o antes de intentar consumir ese material. y me refiero a que para poder consumir un residuo, para poder quemar un residuo debes tener una autorización específica que normalmente pasa por una serie de análisis y de análisis de resultados, de analíticas y de análisis de sesión analíticas para ver el efecto que puede tener el consumo de residuo en tu planta. Entonces, por eso es muy importante definir para cualquier combustible que nos llegue si está considerado dentro del ámbito de aplicación de esta ley porque nos cambia un poco el paso en el sentido de que a lo mejor no tenemos autorización probablemente no tengamos autorización para consumir para quemar ese residuo aunque lo entendamos como un residuo vegetal o como un bioresiduo quizás no tengas seguramente no tendrás la autorización y probablemente no sepas exactamente cómo adecuar tu operación para que ese residuo no genere impactos negativos en el medioambiente por ejemplo. Entonces, es muy importante dentro de esta ley que es larguísima y que tiene muchísimo contenido pero yo me quedo en particular al principio que ya de por sí las definiciones son muchísimas pero me quedo que aquí ya hay una definición no hay una definición de biomasa como tal pero sí que identifica lo que es un residuo que todos tenemos en la cabeza lo que es un residuo supongo. Pero bueno que es muy simple o sea es un residuo cualquier sustancia o objeto que un poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar Entra un poco en el concepto de bioresiduo para catalogar esos residuos que son digamos de origen biológico y aquí incluye el residuo biodegradable vegetal de hogares de jardines de parques así como otros residuos alimentarios en general un poco es como entendiendo cuyo origen es la actividad humana que pasa a ser distinta al origen selvícola o el origen agrario también establece lo que se entiende por residuos agrícolas y selvícolas generados dentro de las actividades agrícolas ganaderas que incluye el sector ganadero dentro de esta concepción por supuesto define lo que es un residuo municipal pero donde nos tenemos que parar y parar muy detenidamente porque ya os digo que tiene bastante connotaciones es en el artículo 3 cuando habla del ámbito de aplicación donde establece que esta ley no es de aplicación y me voy al punto 3b no es de aplicación para la paja y otro material natural agrícola o selvícola no peligroso utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas en la servicultura en la producción de energía a base de esta biomasa mediante procedimientos o métodos que no pongan en riesgo que no pongan en peligro la salud humana o dañen al medio ambiente entonces claro a ti te llega una oportunidad de consumir un material y aparte de determinar si es una biomasa y ver las características químicas y de análisis básico de la biomasa para ver si encajan con tu caldera tienes que pasarla por este filtro porque si este producto es considerado dentro del ámbito de la ley de residuos tienes que poner en marcha una serie de autorizaciones para poder consumirlo y poder aprovecharlo energéticamente y además hay que leerlo tal cual tal cual aparece en plan y parece muy simple pero es verdad hay que leerlo así por separado en plan ¿es paja y material natural? ¿sí o no? sí es material natural ¿es agrícola o salvícola? sí ¿no es material agrícola y salvícola? quizás ya no sea biomasa quizás sea ya un residuo ¿es peligroso o no es peligroso? si no es peligroso está excluido puede ser una biomasa que sea ¿es utilizado en explotaciones es utilizado en explotaciones agrícolas a ver que me lo pongo por aquí es utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas o en la servicultura o en la producción de energía en base a esta biomasa tal como dice mediante procedimientos que no dañan al medio ambiente bueno pues en ese caso sí estará excluido y si no es así no está excluido ¿vale? entonces esto que puede parecer simple pues luego resulta que no lo es y de hecho nada al poco tiempo de salir esta ley el MITECO tuvo que sacar una nota técnica para aclarar qué se entendía por cada uno de estos conceptos ¿no? y os pongo un ejemplo muy reciente que hemos tenido y es la oportunidad de la lana de oveja ¿puede considerarse la lana de oveja un residuo? ¿puede considerarse la lana de oveja una biomasa? pues cuando nos llegan estos productos tenemos que pasarlos por estos filtros ¿vale? porque ahora vamos a adentrarnos en qué miramos o sea en qué consecuencias o qué connotaciones puede tener el que se ha clasificado como un residuo o no en esa nota técnica que os pongo ahí el extracto en la izquierda a la izquierda ¿vale? en esa nota técnica bueno pues como resultado salieron varias cosas interesantes por ejemplo se mencionaron algunos ejemplos de materiales que podían que sí que no eran o sea que no eran residuos como la paja cultivos hielo acortada madera natural serrín ¿vale? pero no se menciona como veis la industria agroalimentaria estamos hablando otra vez de orujillo estamos hablando de cáscara de almendra estamos hablando de hueso de aceituna sobre todo del sector de la olivar también vimos que admitía que la biomasa pudiera venir tanto de productos como de residuos de origen biológico o sea ya está considerando que no tenemos por qué pensar que la biomasa proviene solo de un producto como tal sino que además puede venir de un residuo aunque no lo consideremos como residuo porque no está incluido o sea está incluido dentro de las excepciones ¿no? de la ley ¿no? y se incluye como criterio también para determinar si un material es biomasa o no el poder calorífico de la misma en el sentido de que se supone que la biomasa se supone que se o sea que se establece que para que para que un producto se pueda considerar biomasa se pueda considerar biomasa para uso energético esta debe garantizar una combustión autosostenida ¿bien? y entonces se estableció como criterio que ese material tendría que tener un PCI superior a 2000 calorías kilocalorías por kilogramo ¿no? para poder considerarlo una biomasa entonces al final aparte de la ley que hemos visto aparte de la directiva aparte de la ley de residuos aparte de de la de emisiones y aparte de la de la retribución tenemos esta nota técnica que nos mete más criterios para definir si una o para determinar si un combustible es biomasa o no lo es o es un residuo entonces bueno al final de la nota se incluye teniendo en cuenta que como tal la ley no menciona la industria agroalimentaria la nota técnica al final sí que concluye que los residuos de la industria agroalimentaria como el hueso de aceituna la cascara de almendra sí que pueden considerarse incluidas dentro de la exclusión de la ley siempre y cuando solo hayan sido sometidas a procesos físicos mecánicos y no hayan sido sometidas a producción de energía también el criterio del PCI digamos como que se instaura este criterio para determinar si un combustible es biomasa o no pero deja abierto temas como el del orgullo que sí que tienen un tratamiento químico y que bueno pues a día de hoy hay bastante confusión bueno sí confusión hay bastante confusión porque no siempre está considerado el orgullo o un residuo o una biomasa ¿sí? bien y entonces ahora con todo esto con todo esto ¿qué connotaciones tiene? o sea ¿qué consecuencias ¿qué consecuencias podemos puede tener el hecho de que una biomasa que tú consumas en tu planta sea considerada biomasa o sea considerada residuo? pues en primer lugar como os decía la planta para poder consumir un producto tiene que tener una autorización específica aquí os pongo un ejemplo de la autorización ambiental integrada que tenemos en la planta de Lucena donde podéis ver que la central de generación eléctrica específicamente es para biomasa del olivar específicamente es decir tú no puedes generar ahora tú no puedes introducir en la planta de Lucena un material que se considere distinto de la biomasa del olivar o mucho peor un residuo porque necesitas que su autorización ambiental integrada lo recoja y para eso tienes que pedir una modificación sustancial de esa autorización ambiental que probablemente para que te la den pues necesites hacer o sea pongan un programa probablemente porque nos ha pasado con otros productos no tiene por qué ser siempre así pero probablemente tengas que hacer un programa de pruebas o te pongan un programa de pruebas y según el resultado te autoricen o no a ese consumo de ese residuo en particular o esa biomasa en particular o simplemente te lo autoricen pero en unas condiciones particulares de operación que la propia autorización ambiental integrada te puede establecer qué parámetros son esos sobre todo en cuanto a emisiones atmosféricas ¿sí? ¿qué más consecuencias vemos o podemos ver? bueno pues si tu planta está dentro del comercio de derechos de emisión esta consecuencia es bastante importante y es que hasta hasta que salió la directiva Red 2 en los las instalaciones que consumían 100% biomasas estaban exenta digamos de bueno tenía un factor de emisión igual a cero entonces estaban exentas de pagar derechos de emisión los derechos de emisión bueno pues ahí a la derecha tenéis el coste actual está en 62,28 euros la tonelada frente a los 25 euros del 2020 pero es que ha pasado por más de 80 entonces pagar derechos de emisión pues obviamente es un coste puede ser un coste muy importante para la instalación pero no solo el coste es además lo que supone estar dentro del régimen de comercio de emisiones y que requiere unos procesos que están muy reglamentados y muy parametrizados y además con unos plazos muy definidos es decir es un proceso que nosotros tenemos una planta que sí que está y tenemos que pasar todos los años por esto y la verdad es que genera bastante trabajo coste y recursos al final lo que requieren son recursos para poder cumplir con el requisito obviamente requiere participar o generar o estar en el proceso de seguimiento y notificación de emisiones de CO2 con sus fechas y sus formularios concretos porque además son formularios y es una información que viene muy parametrizada ya desde la Unión Europea entonces requiere bastante trabajo requiere estar también en el proceso de seguimiento y notificación de tu nivel de actividad asociado a la asignación gratuita de las emisiones y requiere también que estés año a año bueno permanentemente porque esto no es cuestión de una vez al año que estés permanentemente actualizando tus autorizaciones de emisión y planes de seguimiento para el nuevo periodo con la incertidumbre que eso también te puede crear entonces bueno si consumes un residuo pues ya no consumes el 100% de biomasa y entonces consumir un residuo te puede suponer tener que pagar unos derechos de emisión entonces ahí pues tienes que tenerlo en cuenta en el análisis costo-beneficio si te merece la pena o no te merece la pena bien y ahora bueno luego por último nos ha llegado la transposición de la directiva de renovables la red 2 nos llegó con la transposición en 2022 con el real decreto 376 vale que bueno que tenía que tuvo digamos dos consecuencias directas en la en la en la producción de energía a partir de biomasa la primera consecuencia era que en esta directiva se establecía que para poder y lo tenéis aquí en en este artículo de la finalidad de la verificación de la sostenibilidad y la producción de las emisiones de efecto invernadero es que si quieres o sea si no si no cumples o sea que para optar te pone como condición que o sea que esta verificación hay que hacerla si quieres optar a las ayudas financieras al consumo de biocarburantes biolíquidos y combustibles de biomasa es decir que si tú no evidencias la sostenibilidad de tu biomasa pues vas a perder la retribución porque ya ese articulado donde se establecía que tienes derecho a una retribución por generar eléctrica a partir de biomasa digamos queda sujeto a que esa biomasa sea sostenible o no sostenible y eso pues requiere un proceso de verificación por una entidad externa que evidencie que efectivamente tu biomasa en base a los criterios de la directiva sea sostenible ni más ni menos y ahora ya por último y también relacionado con el comercio de emisiones pues vemos que sale otra nota técnica otras recomendaciones para aclarar cómo la red la red 2 afecta al pago de derechos de emisión y viene a establecer nuevos criterios para ver qué consideramos biomasa o no y es tal como lo estáis viendo o sea establece en estas recomendaciones se establece un criterio para para saber cuándo es necesario acreditar la sostenibilidad de la biomasa o no en función del residuo que se trate entonces hay varios puntos interesantes he puesto aquí los más interesantes en primer lugar y es llamativo de este punto en primer lugar los residuos vegetales de origen agrícola forestal según la red 2 se establecen claramente cuáles son los criterios de sostenibilidad entonces en esta recomendación establece que sí o sí es necesario acreditar la sostenibilidad de la biomasa para poder tener factor de emisión cero y no tener que pagar por derechos de emisión sin embargo si ya estamos hablando de residuos vegetales de origen agrícola o selvícola por carácter fitosanitario o con el objeto de prevenir incendios en este caso por el objeto por el digamos el origen el motivo origen de que haya salido esa biomasa del monte o de la explotación agrícola sea uno de estos dos ya se considera que es sostenible esa biomasa entonces no tienes que certificarla no tienes que pasar por un proceso de certificación llamativo también es que los residuos vegetales generados por el mantenimiento de zonas urbanas esto es jardinería se considera que es un residuo por la ley de residuos y entonces no es necesario acreditar la sostenibilidad es decir que puedes consumir puedes consumir poda de jardinería y estaría considerada digamos como dentro de las que tienen factor de emisión cero y esto pues es llamativo porque de alguna manera se está penalizando el residuo agrícola y forestal con un proceso de certificación penalizando entre comillas o se le está poniendo un requisito más a la biomasa agrícola forestal frente a biomasa como la poda de jardinería que es un residuo entonces todo esto al final viene de estas políticas y normativas de fomentar la economía circular y fomentar el consumo de residuos de que se revaloricen los residuos y que evitemos que vaya a vertedero la mayor parte de ellos otra exclusión al comercio a los derechos de emisión son los residuos de industria igualmente si se trata de residuos de industrias de residuos de la agricultura generados directas si se trata de residuos generados directamente por la agricultura la cultura la pesca la silvícola y que no incluyan residuos de industrias relacionados o de transformación se consideran estos estos productos son o sea me refiero que no son los residuos agrícolas y forestales que son residuos de industria los residuos de industria como pueden ser los huesos de fruta el hueso de aceituna la cáscara de almendra la cáscara de arroz la cáscara de avellana el orujillo además bueno pues estos se consideran que son distintos de los residuos agrícolas y forestales y que bueno pues que no es necesaria evitar la sostenibilidad es decir tienen factores de emisión igual a cero así que se promueve más el consumo de estos combustibles para uso energético que que para que frente a a la biomasa forestal agrícola habitual o tal como la conocemos ¿no? entonces bueno pues veis habéis podido ver que hasta aquí pues hemos repasado las definiciones de biomasa pero también hemos repasado como las diferentes normativas le meten un cariz o sea un matiz u otro y esto al final hace que pues que sea complejo ¿no? cuando te llega una oportunidad de consumir un producto que sea complejo establecer si es biomasa si es residuo si cumple si tengo que pasar por los criterios de sostenibilidad si no si tengo que pagar derecho de emisión si no y si tengo derecho a la retribución o no entonces bueno a modo de conclusión a modo de conclusión bueno pues a modo de conclusiones ¿no? yo creo que enfatizaría ¿no? lo importante que es la determinación de si un combustible es biomasa o es un residuo por la ley de residuos es fundamental tanto para el uso térmico como para el uso eléctrico por su influencia ¿no? en la autorización ambiental de la instalación pero también por el acceso a la retribución y así entra en el régimen de comercio de emisiones ¿no? por el coste que eso supone también es algo que debe hacerse es algo que cuando a ti te llega o sea no es algo que tú puedas como está establecido requiere un mecanismo previo ¿no? es decir tú no puedes consumir un producto que te llega sin más cada vez que quieres consumir un producto tiene que pasar por un precio una fase previa de análisis ¿no? de bueno primero pues esto ¿no? si es compatible con las características de tu instalación pero también si tienes las autorizaciones pertinentes para poder consumirlo también bueno pues que hay determinadas biomasas que actualmente se están utilizando para uso energético y que no está del todo claro no existe un consenso diría yo más bien si se tratan como biomasa o como residuo y bueno estoy hablando del caso del orgullo en particular y bueno añadiendo a todo esto y como colofón en cualquier caso aunque nos guste la biomasa forestal porque es lo que llamamos canela en rama en la planta aunque nos guste la biomasa forestal sobre todo y por encima de todas las cosas no podemos cerrar los ojos a la aparición de no podemos cerrar los ojos a la aparición en el mercado de una materia prima secundaria o de una materia prima una biomasa que puede ser susceptible de consumir o sea de aprovechamiento energético simplemente hay que analizarlo hay que ver si bueno si es posible obtener un rendimiento energético favorable pero también en el contexto en el que estamos de economía circular que de lo que se trata es de recircular los residuos y evitar o sea de minimizar el residuo en todas las posibilidades y que en ese foco o en ese ámbito bueno pues están apareciendo muchas oportunidades que muchas empresas están aprovechando en cuanto al consumo de al consumo bueno al uso a un segundo uso de los residuos nosotros por ejemplo de unos años a esta parte estamos trabajando muy muy intensamente en la valorización de nuestras cenizas y escorias de las plantas lo que antes era y no hace mucho estoy hablando ahora tres cuatro años lo que hace hace nada bueno pues salía de nuestra planta como residuo y con un coste muy importante para la organización la gestión de esos residuos pues ahora hay varios proyectos de valorización pues con empresas cementeras con minas con minas abiertas para utilizarlas para estabilizar los suelos para el uso de fertilizantes en función de la operación de la planta esa ceniza esa escoria puede tener una composición química que sea muy alta en elementos como el potasio o el magnesio y que favorece su uso en fitosanitarios entonces bueno que la biomasa todavía que la biomasa todavía nos queda mucho recorrido y que tenemos que mantener los ojos abiertos y mantenernos actualizados porque de un día para otro pues salen normativas como esta que te afectan directamente a tu a tu producción y al rendimiento de tu instalación y poco más Enrique esto es un poco lo que os quería contar fenomenal Yolanda muchísimas gracias yo creo que tu tu charla tu aportación ha sido bastante bastante clara y yo creo que a mí por lo menos me has hecho reflexionar siempre un poco en la línea esta de que los forestales siempre tenemos que andar sobre una especie como de cuerda en equilibrio entre lo sostenible lo no sostenible y ahora tú añadías añadías más lo que producimos es un residuo es una biomasa una cosa con valor en sí mismo o simplemente una valorización de algo que antes sobraba y que ahora se le da un valor entonces bueno yo creo que es interesante y pues lo que voy a hacer ahora pues te voy a ir pasando las preguntas que nos han ido dejando por el chat y animo también a las personas que lo han puesto que si queréis intervenir en directo pues que lo hagáis vamos a ver hay varias hay varias preguntas casi todas las preguntas hasta adelante o bueno varias de las preguntas están asociadas a la posible aplicación de lo que tú has comentado al aprovechamiento energético de la biomasa en la serranía de Ronda en el entorno de Sierra de las Nieves y vamos a ver pues te voy a te voy a leer varias de ellas por ejemplo disculpa disculpa un momentito puedes dejar de compartir Yolanda para que se vea mejor gracias perfecto vale y ya puedo ir pasando las preguntas directamente ¿no? Jesús si adelante puedes ir preguntando disculpa vale mira Rafael Rosas de la Vega nos pregunta dice el proyecto Biomasa tiene por objetivo el uso de la biomasa procedente de la Sierra de las Nieves para la obtención de agua caliente sanitaria ¿cómo se enmarca eso en la legislación actual? porque yo aquí sí que veo un poco la cuestión de escala tú has estado hablando para un gran consumidor que es una central térmica y aquí el proyecto Biomasa quizás se refiera a un consumidor pequeño mediano entonces ¿cómo de aplicable es lo que nos has contado al uso de la biomasa a esta escala más pequeña? bueno a ver es 100% aplicable el concepto de biomasa es el que es y la importancia de la biomasa forestal ya hemos visto qué importancia me refiero en magnitud tiene el consumo de biomasa forestal a nivel europeo más del 50% o sea que aplicable evidentemente es una biomasa entiendo que esa biomasa es procedente de aprovechamientos forestales de actuaciones selvícolas sobre la serraria sobre el parque de 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 la de la de la de la de las repoblaciones que hay en el entorno del parque o en la periferia del parque y que son repoblaciones en los que pues necesitan hacer tratamientos selvícolas y entonces pues se intenta dar una valorización a esos a esos a esa madera a esa biomasa que sale de los tratamientos selvícolas claro yo entiendo que eso es economía circular 100% es decir extraer aprovechar esos residuos darle ese valor a los residuos de de la serranía para generar para un uso energético eso es eso es economía circular 100% no me cabe la menor duda y hemos visto en una de las presentaciones como se decía en una de las diapositivas como se decía que los residuos que se extraigan del monte por un motivo digamos justificado como puede ser la prevención de incendios que está digamos fuera de los derechos de emisión y eso ya nos está dando una pista nos está dando una pista de que aunque específicamente no diga que bueno que el aprovechamiento o sea nos está dando una pista en el sentido de que se considera ese recurso como sostenible sin pasar por una certificación ¿sí? Bueno pues yo creo que eso es una una buena noticia ¿no? que esos recursos que se saquen de los tratamientos helvícolas en la Sierra de las Nieves bueno en la Sierra de las Ronda pues van a tener esa consideración mira también Gemma Frías nos pregunta yo no sé si ella desde el ámbito municipal nos pregunta y dice que ellos van recogiendo los residuos los residuos orgánicos de jardinería los restos de poda y de jardinería y los van triturando de vez en cuando y por lo que me da la sensación van acumulando van acumulando y ya no saben qué hacer entonces bueno a lo mejor es una pregunta muy concreta pero bueno a ver existen empresas que recogen estos restos de poda y las hacen llegar a donde tengan que llegar sí por supuesto por supuesto que las hay hay empresas de hecho muy especializadas en los residuos de poda muy especializadas y que hacen que la biomasa llegue a empresas energéticas que tienen la tal de hecho no hace mucho tiempo creo que fue Acciona Acciona no otra empresa de estas típicas de residuos municipales lanzó como noticia que bueno en esto del contexto de la economía circular que había conseguido que había establecido un acuerdo de colaboración con Cepsa para llevarle todos los residuos de poda para para biocombustibles o sea que es una alternativa fantástica o sea que no era ninguna tontería la pregunta mira yo aprovecho y me cuelo ya que tengo aquí la oportunidad has comentado que uno de los parámetros para diferenciar entre residuo y biomasa era el poder calorífico ¿no? el PCI es decir 2000 no lo sé algo porque 2000 kilocalorías kilocalorías por kilo a una humedad determinada una humedad determinada sí eso PCI es el PCI en base seca que es una humedad creo que en torno al 10% o sea bastante seco digamos bastante seca sí vale vale quiere decir que los residuos estos de jardinería probablemente uno de los problemas que tengan es que llevan una humedad alta ¿no? probablemente sí suelen tener bastante humedad este tipo de residuos y además es un material que depende de la instalación no es fácil de consumir porque esa humedad le aporta le da una flexibilidad a las fibras que hace que sea difícil que pase por los distintos sistemas de alimentación se engancha se enreda cuando la quieres triturar no se tritura bien entonces bueno tiene una problemática o sea unas dificultades pero bueno como puede tener otras biomasas fíjate que eso son cosas son aspectos que a lo mejor nos hacen comprender anda a mí por la biomasa de jardinería me pagan 5 y a otro por la biomasa de yo que sé de astilla de madera de cultivo energético le pagan 10 ¿por qué? pues a lo mejor pienso yo a lo mejor tiene que ver con todos estos que tienen otros procesos lo primero es el PCI o sea el primer parámetro en el que te fijas es el poder calorífico del material obviamente cuanto más calor te dé menos cantidad pues eso es lo que persigues eso es lo que buscas alimentar tu caldera con la menos cantidad de combustible que al final será menos coste tenemos que tener en cuenta que en determinada a cierto nivel de instalaciones el principal coste de producción es el coste de la biomasa y eso genera bueno eso es parte de las dificultades que tiene la biomasa como combustible entonces bueno pues todo lo que sea abratar el combustible pues se agradece aunque es verdad que por ejemplo este caso que me estás contando la poda de jardinería no tiene ni de lejos el poder calorífico que no la astille y tiene otros problemas ya no solo de alimentación tiene también problemas de autoemisión quiero decir es biomasa que si la acumulas mucho tiempo fermenta y esa fermentación termina termina en un conato de incendio que bueno ya habéis visto bueno lamentablemente en Huelva no hace mucho un incendio del parque de biomasa pero hemos tenido otros y es que la verdad es que de unos años a esta parte vemos como el cambio climático nos afecta en ese sentido esa mañana viendo tu comunicación pensé en eso y ya te pregunto ¿estabas tú de responsable de la pila de astillas? no 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 estaba afortunadamente a mí me tocó a mí me tocaron muchos conatos muchísimos conatos de determinados combustibles recuerdo uno en particular esto el 24 de diciembre tal cual el 24 de diciembre me llamaron como a las 8 de la tarde no era ya de noche como a las 12 de la noche bueno pues es que son es que los materiales ahora ahora ya somos muy rigurosos con eso muy rigurosos pero es es lo que te decía el cambio climático nos está afectando en ese sentido ahora los materiales no pueden estar tanto tiempo almacenados tienen que estar almacenados con determinadas características de altura de dimensiones y demás y hay algunos que no pueden estar almacenados bajo ningún concepto porque sabemos que bueno pues por las temperaturas por la humedad por el tipo de material sabemos que puede generar un foco y bueno un incendio en un parque de biomasa es una situación bastante desagradable yo no he vivido ningún gran incendio de parque de biomasa afortunadamente todos fueron conatos y los pudimos y lo pudimos apagar a tiempo si menos mal venga Rafael Rosas también te pregunta sobre los residuos orgánicos clasificados como biomasa ya nos acaban de decir que sí pero justificando que tienen su problemática propia dice podrían dice podrías ampliar los derechos podrías ampliar el tema de los derechos de emisión dentro del proyecto biomasa bueno yo creo que eso según se vaya desarrollando el proyecto pues ya se irá viendo en qué medida pueda aprovecharse de este mercado de derechos de emisión Rafael Rosas dice tiene respuesta tal dice que si se justifica el objetivo de prevención de incendios si justifica el que pueda utilizarse para los derechos de emisión si justo es lo que dice esa nota aclaratoria que lo tienes que justificar es verdad que no sé qué entiende por justificación lo tendríamos que ver si se trata a lo mejor de un proyecto concreto o el tema fitosanitario si se trata a lo mejor pues oye que se identifica una plaga en una zona por ejemplo en el olivar hay una orden hay una orden creo que le dicen la orden del barrenillo en el cual se establece que no puedes acumular restos de podas del olivar en campo entonces eso obliga a los agricultores a deshacerse lo más rápidamente posible de los restos de poda ¿por qué? pues porque ahí anida el barrenillo que se liquida es una plaga y muy fuerte entonces bueno pues si justificas que consumes ese material te ahorras tener que pasarlo por la sostenibilidad de la biomasa para los derechos de emisión que no para la retribución bueno aquí Francisco Javier Espinosa dice no tiene sentido que se penalice entre comillas los residuos agroselvícolas frente a los urbanos jardinería más aún en una economía circular no sé en qué medida se puede entender que se penalicen los residuos elvícolas bueno yo lo entiendo yo entiendo como penalizado porque claro yo tengo alma forestal entonces me gusta que podamos aprovechar del monte y que podamos darle más usos y beneficios al monte que los que frente a otros materiales entonces claro yo para mí yo lo considero penalizar por eso lo he dicho es verdad que en realidad se puede ver desde distintos puntos de vista cualquier persona que un externo que no sea forestal puede pensar bueno pero es que si se trata como a ver la economía circular tiene tres tres baluartes tres pilares minimizar los residuos el primero de ellos el segundo es la conservación de la naturaleza y el tercero es creo que era la recirculación de materiales entonces claro si estamos diciendo que desde todos los ámbitos y es que además hay un desarrollo normativo bestial en torno a la economía circular si en todos los ámbitos estamos trabajando en la economía circular pues claro se quiere fomentar y se quiere incentivar el consumo de residuos frente a otros materiales que tienen otras problemáticas como hemos hablado de la competencia de usos como hemos hablado del tema de ocupación del suelo y es que cuando hablamos de biomasa en estos términos en este ámbito de la directiva europea y demás claro tenemos que pensar en biomasa no solo para uso energético o sea para uso calor o electricidad estamos hablando de esa biomasa que está saliendo ahora para los biocombustibles que es biomasa agrícola al fin y al cabo son herbáceas o es paja es azucarera entonces claro ahí hay una competencia por esos usos que claro pues que el legislador quiere fomentar oye focalízate en consumir esto que es un residuo y que va a tener un vertedero y que va a tener unas incidencias medioambientales frente al recurso residuo forestal que bueno lo puedes recuperar al suelo y darle riqueza a la biodiversidad quiero decir que no es ni blanco ni negro que depende un poco del punto de vista claro se penaliza se favorece mira Federico de Palma Medrano te plantea una cuestión que a mí también me interesa pero que quizá sea más una cuestión más selvícola más de cómo ejecutar el aprovechamiento o la mejora que desde tu punto de vista pero bueno yo te la planteo y bueno pues hasta donde llegues dice cómo se compensan los nutrientes del suelo extraídos de un bosque que se destina a biomasa y cómo se evita que el interés por cultivar especies consideradas ideales para biomasa reduzcan la biodiversidad y desplacen a las poblaciones autóctonas es decir el problema de la fertilidad de los suelos el problema de biodiversidad bueno pues no conozco puedo decir que no conozco en detalle actuaciones concretas de esto que está preguntando pero lo que está claro es una cosa y es que ahora tienes unos criterios de sostenibilidad que tienes que cumplir y entre esos criterios el primero es el origen de la biomasa es decir tú tienes que tener trazabilidad exacta exacta y hablo de exacta habla de coordenadas UTM de dónde proviene la biomasa que utilizas es decir si tú utilizas una biomasa y resulta que esa biomasa la has extraído de un espacio protegido y no tenías las autorizaciones pertinentes esa biomasa no va a ser certificada como sostenible entonces no sé si le contestas a la pregunta es decir actuaciones concretas de cómo revertir la extracción de nutrientes no puedo ayudarte pero lo que está claro es que ahora eso está muy vigilado tan vigilado que si no certificas tu biomasa no tienes retribución y tienes que pagar derechos de emisión es decir es un tema gravísimo o sea hoy en día nosotros en las plantas no nos planteamos consumir biomasa no sostenible claro yo aquí sí que me atrevo a hacer una una notación y es que bueno pues que yo pienso que esto se trata más bien de una cuestión más de la etapa previa forestal más que de la etapa industrial del aprovechamiento y es un poco el sistema de aprovechamiento de los árboles que se extraen las cortas de mejora es decir si hacemos un aprovechamiento de árbol completo estamos extrayendo evidentemente bueno completo menos la raíz todos los nutrientes que había en el estrato vivo de ese sistema forestal de ese ecosistema mientras que si se dejan las copas que por otro lado pienso que que para vosotros las copas cuanto más acículas tenga o más hojas o más más nutrientes peor peor calidad tiene para vosotros desde un punto de vista tecnológico mientras que si esas copas se dejan en el monte pues hay menos pérdida de nutrientes y evidentemente en cuanto a la biodiversidad pues bueno pues es un factor que a lo mejor en otras épocas la servicultura no tenía tanto en cuenta pero ahora desde luego que es uno de los factores entonces bueno pues son son cuestiones que hay que seguir trabajando pero en la fase digamos de forestal perdona Enrique una cosa sí que voy a puntualizar una cosa y es que como decía los criterios de sostenibilidad yo contempla de dónde sacas la biomasa como digamos uno de los criterios más importantes pero es que ahora ya tenemos la red 3 o sea la nueva revisión de la directiva y en esa directiva digamos que se establece que la biomasa extraída de los tocones se considera no sostenible por eso hay que dejar las raíces con ese foco con ese foco en proteger la riqueza de los suelos entonces bueno son temas importantes y que bueno a través de la legislación pues se están se están implementando entonces Yolanda un destoconado de eucalipto no se incluye como biomasa el destoconado de eucalipto lo que dice la directiva es que a partir de su transposición a la normativa nacional la biomasa proveniente de tocones creo que forestal esto no aplica a agrícola sobre la biomasa forestal no va a ser considerado sostenible vale interesante mira Fernando Rodríguez Ruiz nos plantea un tema concreto sobre Yunquera uno de los pueblos de allí lo conozco me encanta precioso precioso cuenta con un nuevo sistema de calefacción en edificios municipales con fuentes de energía renovables en concreto con el aprovechamiento de biomasa forestal astillas y de los montes como fuente de energía la diputación de Málaga y la empresa Traxa lo ha cofinanciado el proyecto denominado bioforest ha consistido en el apeo y la saca de biomasa forestal del monte público Sierra del Pinar además se ha construido una caldera en las dependencias del consistorio de la localidad del ayuntamiento a través de una tubería aislada de agua caliente conduce el calor al ayuntamiento la guardería la casa la casa de la cultura el colegio y el instituto de esta manera se han sustituido las calderas individuales de gasolio yo creo que es un buen ejemplo de uso de la energía a un nivel a una escala pequeña es un ejemplo perfecto y es una pena que todavía nos falte un poco de tecnología para fomentar más aún el uso de las renovables tanto de biomasa como de otras la energía solar esto que ha hecho el ayuntamiento de la yunquera sería fantástico que lo hicieran todos en Huelva tenemos muchos municipios con mucha superficie forestal porque además la biomasa y el aprovechamiento energético de la biomasa tanto para calor como para electricidad tiene una componente autóctona súper importante es decir tiene que ser para que sea rentable y para que sea viable cualquier proyecto tiene que ser biomasa de proximidad entonces tener un espacio forestal cerca de tu casa o unas grandes explotaciones agrícolas cerca de tu casa cerca de tu municipio y que ese municipio pudiera aprovechar esos recursos bueno pues al final lo veríamos los ciudadanos veríamos esos recursos aprovechados y lo veríamos también en la reducción de nuestras facturas entonces a mí me parece un ejemplo que ojalá se trasladara a todo lo que sea posible el factor proximidad o como le llaman también kilómetro cero pues es muy interesante mira Yolanda también nos pregunta o te pregunta Roberto Rodríguez González todo tratamiento cervícola reduce el combustible forestal en el monte por tanto es susceptible de ser un tratamiento preventivo de incendios forestales como de rigurosa es la normativa y como se separa un tratamiento de otro tratamiento preventivo de otro tipo de tratamiento bueno la verdad es que la normativa de derechos de emisión es bastante bastante rigurosa es decir no vale con decir en un comunicado o en una carta o en un compromiso de la empresa diciendo no no yo he sacado estos recursos yo he utilizado esta biomasa de tal origen porque así promuevo que no haya incendios no creo que eso sea válido creo que sería necesario algo más concreto pues por ejemplo algún proyecto de la administración como lo ha habido siempre proyecto de tratamientos cervícolas en el por no cal tal para orientado a la a la reducción del peligro de incendio si tú sacas la biomasa de ese proyecto en particular supongo que eso sí que es perfectamente justificable sabes que no es que no 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 va a ser suficiente con un compromiso yo vamos tiro más por eso porque es una normativa súper rigurosa y que te pide cumplir a rajatabla con con las especificaciones sí vale mira Aitor Hernández nos dice bueno aparte de agradecerte la conferencia dice desde tu experiencia en la industria de la biomasa que otros subproductos o valorización podrían ser interesantes obtenerse en un centro de tratamiento de biomasa más allá de la obtención de astilla imagino que dependerá de cada sitio pero bueno a ver un poco qué nos puede decir aparte de la obtención de astilla de madera qué otras qué otras fuentes de energía se pueden se pueden obtener en una planta de tratamiento de biomasa no sé si estoy entendiendo bien la pregunta es decir si cree o sea no sé si va orientada a oye solo podemos consumir combustible que esté en forma de astilla no sé si va por ahí es que no no lo sé es tal yo te lo estoy leyendo tal como nos lo ha puesto a ver dice no fuente de energía otro subproducto vale venga vamos a si quieres o sea abrir el melón del subproducto es da para otra seguro bueno el subproducto a ver el subproducto es digamos tiene otra consideración distinta a lo que es un residuo o a lo que es biomasa vale y el aprovechamiento energético de los subproductos es posible de hecho de hecho una de las una de las opciones con la con el tema del rugillo puesto que no está claro si se debe considerar una biomasa o un residuo de cara al aprovechamiento energético una de las orientaciones es considerarlo un subproducto entonces claro pero eso no es sencillo es decir que un material sea considerado un subproducto tiene un proceso de bueno primero de reconocimiento por parte de la administración autonómica y luego de la administración estatal es decir que la consideración de subproducto es como la consideración de residuo pero es más específica todavía no vale o sea no hay una ley que diga este combustible con estas características es un subproducto no sino que tú tienes que proponer oye mira yo tengo este material esta materia prima que esta materia prima puede ser un residuo y quiero catalogarla como quiero que se catálogue como subproducto porque este material con estas propiedades la voy a utilizar para otro uso de hecho nosotros uno de los proyectos que tenemos de valorización de cenizas en Huelva hemos conseguido en uno de esos proyectos hemos conseguido la catalogación de esas cenizas como subproducto que se va a utilizar para un fin concreto pero es un es un es un proceso de años sí hay que definir muy bien ese subproducto sus características etcétera una cuestión sencilla por ejemplo un aserradero el serrín un aserradero ¿qué es? eso es biomasa biomasa porque no tiene ninguna transformación más allá de la mecánica ¿no? o sea que eso es biomasa biomasa interesante interesante a ver espera Jesús Molinillo dice podría añadirse valor en la cadena de suministro si la biomasa que procede de un monte que cuente con algún tipo de certificación forestal o sea ¿qué valor ha añadido le da que ya en monte tenga la biomasa pues una etiqueta de certificación PEF o FSC si eso añade o simplemente abre mercados no lo sé acorta el camino diría yo ¿vale? porque al final la certificación forestal tanto PEF como FSC lo que te certifica o sea te certifica o bien la gestión forestal o bien la cadena de custodia es decir el proceso la cadena de suministro que sigue ese producto y eso está muy está muy relacionado con el origen de la biomasa de cómo se extrae el producto entonces claro si tú tienes que cumplir siete criterios de sostenibilidad y ya por el hecho tenerla certificada a nivel forestal con una certificación forestal ya tienes los tres primero pues está corta el camino ¿vale? o sea que que sí que forma parte vamos sí sí o sea que no no sobra o sea que sigue siendo útil acudir a la certificación forestal mira Virginia Fuentes nos dice hablando de la economía circular sería muy interesante que las obras de aprovechamientos forestales que licita la administración y los ayuntamientos de algunos municipios con montes públicos dieran prioridad de alguna manera a la cercanía de las empresas que licitan este trabajo creo que es un tema que este tema es un problema a día de hoy para una economía circular viable te pregunto si tienes alguna solución si me imagino que si la tienes te van a llamar del gobierno pero bueno como ese juego digamos de que todos tenemos los mismos derechos en España y cualquier empresa tiene derecho a presentarse a cualquier licitación y como se conjuga eso con que es más interesante que las empresas sean de proximidad ¿no? entonces es una contradicción no lo es no lo sé es un tema complejo pero es verdad que bueno no deja de ser un servicio aquí el quid de la cuestión yo creo que está más en el origen de la biomasa porque además el hecho del carácter de proximidad le aporta a la biomasa un carácter diferenciador frente a otros tipos de energías renovables o sea es un valor que tienes tú en tu municipio es un recurso que vale y que lo tienes tú en tu municipio entonces es normal o sea es entendible que las licitaciones se promueva el destino de esa biomasa por ejemplo pero de ahí a promover que las empresas digamos de la zona tengan prioridad frente a otra pues hombre podrían articularlo a otro nivel ¿sabes? en esas licitaciones siempre se va a premiar esto estándares de certificación se va entiendo vamos que sí que a día de hoy se hace que se promueven en las licitaciones se promueven que tengan alguna certificación se promueven que usen determinados materiales frente a otros yo lo orientaría por otra vía claro pues eso lo que tú dices digamos incorporar aspectos de calidad a las a las empresas y que al final la proximidad pues por su propio peso digamos se derive pues en en un menor en un menor en los menores costes ¿no? entonces que realmente una empresa de la serranía de Ronda al final sea más competitiva para hacer un trabajo en la serranía de Ronda que una empresa de Soria pero pero igualdad de costes pues o si el de Soria se con menos costes ya no lo sé es muy complicado bueno también también a efectos de de contaminación ¿no? es decir si la sede de la empresa en vez de estar en la serranía de Ronda está en Málaga capital y tienen que venir todos los días los camiones de un sitio a otro claro la huella la huella de carbono es mucho mayor desde luego mira eso puede ser un argumento si al final es eso en valorizar el la proximidad el kilómetro cero frente frente a con el valor que se obtienen de más lejos claro esta mañana también hablábamos de lo de exportar o importar astillas parece que se pierde un poco la la esencia ¿no? mira Francisco Javier Espinosa esto se va animando mucho Francisco Javier Espinosa Gallardo nos dice para una red de calefacción municipal District Hiten para dar calefacción a edificios públicos y particulares pregunta ¿se puede establecer la caldera dentro del núcleo urbano próximo a las viviendas siempre y cuando cumpla la normativa de filtros en chimenea potencia y caldera? bueno esto yo me imagino que se refiere a normativa municipal pero no sé si tienes que decir algo ¿se pueden poner calderas en el núcleo urbano? pues la verdad que no conozco el código de edificación no podría decir qué limitantes hay para poner una caldera cerca de un núcleo urbano pero bueno a priori si hay calderas de calefacción en edificios de 13 pisos o de 13 alturas pero bueno y están quemando gasoil hoy por hoy pues bueno pues habría que ver bueno el tema de las partículas en suspensión y todo eso pero bueno que a lo mejor en otras de las posibles de las posibles conferencias que tengamos dentro de Biomas pues haya algún algún conferenciante que sea especialista en gestión municipal Aitor Hernández continúa puntualizando la Diputación de Málaga ya está dotando de redes de calor con centrales caloríficas de Biomasa en todos los municipios de la Sierra de las Mieles ya terminados en Yunquera como acabamos de ver y Guaro a punto de terminar Tolox Ojen y Monda próximamente el Burgo están a Lozaina y Casarabonela bueno todo un ejemplo en principio está alimentando edificios públicos y las calderas están en núcleos urbanos las calderas cumplen tanto emisiones acústicas como de emisiones bueno pues pues Aitor pues nada yo aquí personalmente pues felicitaros sí y todo eso todo eso con restos de de los aproximamientos selvícolas de Sierra de las Nieves claro me imagino que sí me imagino que sí no sé si utilizarán también algo de jardinería pero fundamentalmente con lo de con lo de sus montes muy bien pues todo un ejemplo y Málaga se está convirtiendo en una provincia pionera en este en este aspecto así que bueno pues no sé si hay alguna pregunta más o o bueno pues a ver bueno te están te están agradeciendo y y también dice también gracias por sembrarme dudas sobre los residuos y restos variados claro algo que pensábamos tan fácil una pila de una pila de astillas de madera y tal y luego que tienes toda su su ciencia detrás ¿no? entonces bueno pues Yolanda es una profesional que pone mucho de sí en todos sus sus trabajos y nos lo ha conseguido transmitir nos ha transmitido también muchas muchas inquietudes sobre las diferencias entre residuos su producto biomasa que es lo que podemos entender por cada uno de ellos como las definiciones algunas veces pues están muy fácil ponerlas en el papel pero luego es difícil llevarlas a la pila nunca mejor dicho y nada pues no sé si los compañeros del colegio quieren quieren aportar algún alguna cosa más pero si no a no ser que Yolanda quiera quiera decirnos algo pues podemos ir cerrando esta esta charla hasta la próxima que será pues en el entorno dentro de un mes o así aproximadamente así que pues Jesús los compañeros del colegio queréis decir algo en plazar a los asistentes a la siguiente que será pues alrededor de la tercera semana de noviembre y aún nos queda una más en diciembre por este año vale perfecto dos entonces noviembre y diciembre habréis tomado notas de las cosas que quedan pendientes de las preguntas que quedan en el aire ¿no Jesús? sí sí así que bueno pues nada pues para mí también ha sido muy agradable estar presentando esta esta conferencia de Yolanda y bueno pues quedáis todos emplazados para para la tercera la tercera conferencia en noviembre muy bien pues muchas gracias venga muchísimas gracias a ti Yolanda gracias a todos chao 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 Gracias.